Me lo decía siempre el corazón, que todo tiene una explicación La libertad no estaba solo en mi imaginación Y esas ganas locas de volar, y no poder ya dejar de soñar Ya le faltaba una mitad, te puedo liberar mis sentimientos Encontré mi verdad Ahora sale el sol para ti Y todo tiene sentido, soy lo que fui Soy, 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 ahora sale el sol Soy, ahora sale el sol Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy